Me acaban de llegar otras dos multas del mismo agente de movilidad de San Sebastián y atentos que vais a flipar, porque ya sabéis que hace unos días, ahora en septiembre pillé a un agente de movilidad, bueno eran dos, ya visteis la foto en el vídeo anterior poniendo una multa a mi BMW R100GS, pues bueno, atentos estoy hoy en casa y timbre, hay cartera notificaciones, y digo, hostia, en plurales, unas notificaciones o sea, en castellano, y digo, bueno, pues nada, viene la chica y, bueno, dos multas, vale pues nada, cojo, si bajo así no me vais a ver y abro una multa y la primera, ahí va, vale, BMW R100, sin ITV, 200 euros vale, me la esperaba, pero atentos, que he mirado la fecha y es del 7 de agosto, hace mes y medio atentos, eh, y el mismo agente bueno, abro la otra, Honda CBR900RR, multa por aparcar en un vado pero atentos, que ese vado está en el paseo de la Zurriola, avenida Zurriola en San Sebastián que está en Lurauto, la BMW, y el sábado y el domingo, Lurauto está cerrado bueno, a ver si consigo aparcar por aquí, si aquí, pues, que voy a por pienso para los gatos 8 kilos de pienso, bueno, cojo y ahí aparca todo San Sebastián o sea, cuando la zona de motos está llena y es sábado o domingo, pues toda la gente aparca en el vado muy bien, bueno pues me ha llegado la multa dos meses después y del mismo agente de movilidad de la última vez bueno eh, a todo esto ¿cómo te pueden mandar la multa casi a dos meses vista? y lo más importante las dos multas, esto os juro por mis hijos que lo que os cuento es verdad me pusieron una multa 27 de julio por aparcar el sábado a las 5 y pico de la tarde en un vado el vado del Lurauto ya pone horario comercial de 8 a 1 y de 3 a 7 de lunes a viernes ¿vale? si me seguís en Instagram o en TikTok, bueno, os lo dejaré abajo ahí estoy subiendo todo, ¿vale? este lo voy a grabar ahora y porque me acaban de llegar las multas bueno normalmente cuando alguien tiene un vado normalmente la policía municipal o los agentes de movilidad no multan multan a requerimiento porque el del taller llama al 092 oye, mira que hay un coche aquí aparcado o una moto que nos molesta o lo que sea pero en este caso el vado o sea, es de lunes a viernes el sábado y el domingo aunque venga el de la BMW a decir que hay un coche aparcado ahí no se multan ni se le hace nada porque no pueden hacerlo, ¿vale? bueno, pues este agente de movilidad ha multado mi moto pero no solo eso hace dos meses, ¿eh? no me ha dejado el resguardo ni el papelito o sea, eso como os lo digo ahora ¿vale? si no hubiese subido una historia os lo hubiese contado como hago siempre bueno atentos la multa que me ha llegado hoy es de la BMW R100 GS con la ITV R100 Caducada 8 de agosto hace mes y medio este mismo agente que me multó hace unos días me multó el 8 7 de agosto creo bueno en TikTok tenéis las multas y tenéis todo pues este agente me multó el 7 de agosto por tener la moto aparcada en la calle sin ITV es que luego en septiembre también me ha multado pero esperaros porque igual me ha ido poniendo más multas durante este tiempo ¿vale? estaría todos los días buscando mi moto para poner multas ¿qué pasa? que a mí cuando me puso la multa por tener la moto sin ITV el 7 de agosto yo no lo sabía y se supone que él me pone una multa me deja allí el papelito y yo cuando la cojo digo hostia, me ha multado vale, pues tengo 10 días para pasar la ITV ¿qué pasa? que él no me dejó el resguardo claro, pero esto es a ver, ya sabéis el típico agente maligno que claro, es su palabra contra la mía pero yo en estos casos no miento a mí no me dejaron resguardo ni el 27 de julio ni el 7 de agosto ¿vale? no hay ningún resguardo entonces ¿qué pasa? él me pone una multa no me deja el resguardo seguramente me la pondría desde la esquina iría ahí con la PDA hostia, ya la tiene caducada pone la multa y se va ¿vale? eso yo creo que no está bien y que el mismo agente ya me haya puesto 3 multas de hace 2 meses y mes y medio ya me han llegado 2 otra que me tiene que llegar de hace unos días por lo mismo por tener la moto sin ITV aparcada más las que me habrá puesto ¿vale? y ya veis una de ellas yo no sé si... bueno a ver, no hace falta tener muchas luces para ser agente de movilidad quiero decir con grado escolar y poco más ya eres agente de movilidad y ganas tus 30 y pico mil euros al año ¿vale? así que... pues nada no se dan cuenta de que son marionetas del ayuntamiento que los utilizan como si fuesen piratas de época pues para sacarnos el dinero ¿no? y luego está esta gente maligna que hace estas cosas ¿no? y bueno al final soy un personaje público y esto es el perro que se muerde la cola ¿no? ellos me multan y ellos me machacan yo hago vídeos yo subo este vídeo a YouTube lo monetizo y con este dinero yo pago estas multas pues entonces pues es así y... este agente pues bueno está jugando sus cartas poniéndome multas sin ponerme el papelito el día que le vi yo desde el María Cristina que me estaba haciendo algo a la moto me acerqué e iba con refuerzos iba con el de la moto y él con la bici él va en bici es un así con no sé cómo deciros con cara tontito ahí como... de estos como que en el colegio ya sabéis ¿no? o que les han hecho cosas o bueno ese tipo de personas esa cara tiene tengo fotos y vídeos de él y todo ¿vale? y audios aunque no se lo crea lo grabé todo y lo que pasa que necesito tiempo para editar distorsionar la voz y todo eso tengo más vídeos por ahí pero bueno entonces a lo que voy el mismo agente o sea hay cientos de agentes de movilidad en San Sebastián y este en cosa de que yo sepa dos meses me ha puesto tres multas de esas tres dos no me las ha notificado no me ha dejado el papelito si me lo hubiese dejado yo por supuesto que lo hubiese subido a Instagram y lo hubiese comentado vale pongo la mano para que no se vea la gente porque igual luego no quieren salir en el vídeo y pues eso entonces lo que os comento ya veis que nivel de agentes de movilidad tenemos en San Sebastián ya visteis en el periódico que a uno le pillaron en el bar y en vez de decir hostia me han pillado suspendido de empleo y sueldo y tal y cual pues cogió y denunció al consistorio para saber quien le había denunciado a él no se que bro unas movidas de la hostia otra publicación que andaban quitando multas a todos sus amigos familiares y tal no sé si lo seguirían haciendo o no hay más publicaciones de los agentes de movilidad para que veáis el nivel de agentes de movilidad que hay en San Sebastián vale ya os lo expliqué en el otro vídeo entonces este agente va a por mí claramente o sea no es normal que hay cientos de agentes de movilidad en San Sebastián y que éste en dos meses me haya puesto tres multas de momento porque llegarán más me están llegando a las de hace dos meses mes y medio y la última porque le pillé in situ ahí con otro compañero ahí tal y cual y no sé qué y que si me quería quitar el patinete que si esto que si lo otro que si tal así que bueno y lo dicho tengo todo grabado lo que no tengo es mucho tiempo para editar y nada pues voy a esperar un poco y voy a ver qué fecha tienen de de pago las multas y las sanciones entonces agrupar todas y con un abogado ir a juicio contra este señor porque se está pasando o sea que un sábado que yo puedo tener la moto aparcada en ese vado perfectamente me la multe que ya me haya puesto otra multa por tener la moto sin ITV que luego hace poco me has vuelto a poner otra multa por tener la moto sin ITV más las que me habrá puesto porque no me deja la notificación entonces claro porque no podemos controlar las cámaras de la ciudad de San Sebastián pero ahí se le podría ver perfectamente con fecha y hora que estará en la esquina del Urauto allí la moto allí a 50 metros hace la multa y se va o sea ni la mira ni se acerca y la otra vez estaba cerca de la moto porque estaban los dos si no él solo no tiene cojones porque ya se le ve como es el típico que en el cole ha ido de listo y le han dado por todos los lados y le han hecho yo que sé las cosas que le han hecho pues eso así que pues nada voy a por el pinso para los gatos y si venís a San Sebastián cuidado vale porque son agentes de tráfico en la espalda lo pone tráfico y adelante tráfico y que ha pasado en agosto ya os lo he explicado un caos circulatorio terrible unos atascos brutales y los agentes de movilidad por la zona del árbol de Guernica por allí que si por Ategorrita por el otro lado paseando y unos atascos del copón del copón no sé si es que no se quieren meter en el tráfico y que y que les reconozcamos y que les veamos la cara o qué pero no sé así que pues nada dejadme en comentarios que que debería hacer con esta gente de movilidad vale si queréis ver las multas y todo os lo dejo en TikTok bueno ya está subido en TikTok ponéis recadista con K recadista barra baja chatarrista en TikTok no sé en Instagram también pero en Instagram como se borran cada 24 horas así que y bueno tengo muchas más cosas sobre los agentes de movilidad grabadas que bueno tengo que sacar de la nevera y hacer un vídeo potente en vistas de que no me dejan en paz pues yo tampoco les voy a dejar en paz y cada vez que vaya por la calle les voy a grabar lo siento o sea les voy a grabar ya lo siento y cada vez que se acerquen a mí también voy a sacar el móvil y voy a grabar en todo momento lo que me dicen y lo que hacen vale podéis grabar a cualquier agente de la autoridad a cualquier funcionario a la policía a la guardia civil podéis grabar tranquilamente podéis grabar otra cosa es lo que tú vayas a hacer con eso si vas a hacer difusión de eso tendrás que editar las caras distorsionar las voces y ya está y no os pasa absolutamente nada que os llegue una denuncia porque no sé qué nada no os pasa nada vale solo es para meteros miedo en las ITV es lo mismo no prohibido grabar prohibido no sé qué claro claro porque ya sabéis lo que son en las ITV ¿no? claro a mí me hicieron una cosa con la derby FDS que si hubiese grabado pues bueno pues bueno de hecho hasta aquí puedo leer pero el que me hicieron en la ITV solo os digo que ya no está ¿vale? porque metí denuncia en industria en consumo le escribía al mandamás de industria aquí también en las ITV escribí al jefe de las ITV expliqué lo que pasó y cómo este señor había hecho eso conmigo de mala fe y por qué por qué lo hizo no lo puedo contar aquí ¿vale? pero este señor hizo unas cosas en la ITV de mala fe pues bueno yo ya sé por qué él también ya sabe y ya está o sea tú porque estés en la ITV según quien venga no puedes hacer lo que te dé la gana ah si es tu hermano va nada pasa y si es alguien que ya conocías de antes y tal y cual le vas a amargar la vida pues te has jugado a tu puesto de trabajo así que con esta gente de movilidad lo mismo ¿eh? veremos a ver cómo proceder voy a esperar un poco porque me imagino que irán llegando más multas porque el tío va por mí pero así está a tope y bueno que sepas que con estos vídeos recupero el dinero de las multas y más ¿vale? venga hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!